Mira que todo se empezó con un viaje de la parroquia, sí, y yo venía con el cura desde Nápoles, con el autobús, un viaje largo, 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 y yo con todas aquellas viejas, padre mía, y yo, ay, el santuario, y el monasterio, y las iglesias que nunca se acaban, y yo no quería ir, y entonces me hartaba. Eh, el cura, el cura se acaban, y yo dice, eh, a Pulcinella no lo mandanami, ni el cura, ni el dottor, y tampoco el señor Dios que me hace libre, y yo hago lo como de la cama. Música 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 Música